La Voz de la 2 informa. Claro, con mucho gusto. La Maestra María del Consuelo López García. Soy jefa del Departamento de Secundarios Generales. En esta parte de los contextos que se nos han manifestado con mayor dificultad, ha prevalecido la creatividad de los maestros. Hemos estado viendo qué estrategias se utilizan y la verdad nos sorprendemos de cuánta habilidad tiene el maestro para llegar a los alumnos. Tenemos un cuadernillo que se elaboró, es proceso para esta situación. Y bueno, hay docentes que han ido a casa de los alumnos o han dejado el material en una tiendita o de alguna manera han buscado que ese material llegue hasta donde están los alumnos. Y obviamente se adaptan al contexto. No todos tienen los mismos medios para poder llegar a las clases a distancia. Pero es algo muy motivante lo que hacen los maestros. ¿Qué piensa usted de este tipo de pláticas para programas de foros? Esto es algo muy importante porque es preparar. Tenemos una guía que nos va a llevar paso a paso a lo que nosotros requerimos. Primero, en este primer acercamiento, pues tenemos que ir analizando al director con sus maestros en un consejo técnica. La manera como van a acomodar es sus piezas, su personal, sus padres de familia para empezar a organizar porque es algo un poco complicado. Pero una vez organizado, yo pienso que la escuela va a funcionar porque los directores son grandes líderes. Dentro de la secretaría, nosotros en la secretaría obviamente tenemos los protocolos. Hemos estado cumpliendo con un horario, con todo lo que se nos encomienda porque son trámites importantes. Y bueno, cada quien tenemos. Por el caso de general, nosotros tenemos a la licenciada Carmina, que ella es la que nos ayuda en los protocolos. Se forman equipos de personas para que vayan en diferente horario de tal manera que no se junten demasiadas personas. María del Consuelo López García, jefa del Departamento de Secundarias General. A sus órdenes.